Osiris Osiris me enternece que hayas vuelto con nosotros Y que nuestro plan haya funcionado a pesar de haber tanto en juego Todo se dio como predijiste Hasta mis acciones Todo no El sacrificio de Zagira me pesa Los detalles nunca son exactos Pero sé que este camino nos sacará de la tormenta Pese a lo que nos cueste Sufrimos pérdidas por un posible futuro mejor Esperemos que las probabilidades nos sean favorables